Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el del Rhin. La última vez nos quedamos en esta zona encontramos aquí el mapa del oeste de Deptus, bueno, de las montañas de los gigantes, miren, y corresponden estas tierras prohibidas, que son las que tenemos acá atrás, un elevador de rol torre divina de la puerta, y este. Y en las tierras bueno, a ver, otra vez vamos a acentuarnos sale banda, nos quedamos aquí, todavía no hemos encontrado nada, por eso no pero estamos en las montañas de los gigantes, en las tierras prohibidas sale banda, ¿qué vamos a seguir? Vamos a seguir avanzando yo creo que ya va a cambiar el set, se ve medio raro, pero bueno, todo fue para potencializar un poco esta larancita de bike así no me sale por aquí nadie sale vamos a la lectora de dedos, hace no mucho nos dijo que no hiciéramos esto por ahí alcancé a ver a un enemigo pero nosotros vamos a activar esta gracia no manches, no manches sigue vivo esto, esto me huele mal banda permítanme sale salgamos en este punto de gracia más ruinas de Samur no manches, no me digas que es Yura sigue vivo Yura bájale vamos a ver qué nos dice el Yura estaba revisando a ver si no me faltaban cosas vale, a ver qué nos dice es su cuerpo nada más de Yura Shabriri no manches, Shabriri fue él tiene que ver él con la con la llama frenética banda nos dio inclusive unas uvas de Shabriri que se las dimos a Geita y fue cuando se volvió como más devota hacia esa llama frenética Geita la encontramos hasta abajo hasta en las profundidades después de allá de matar a Mok el ahojo en Lindel este pero bueno dice que que le dio su cuerpo corpóreo pero que realmente Yura si murió entonces este esperemos que lo acepten entonces Shabriri Shabriri es de los que bueno por lo que entiendo activó la llama frenética vamos a ver qué más nos dice you were about to sacrifice something precious the life of a fair maiden that you would toss into the fiery forge only so that you may be lord what a horrible thing to ponder your ascendancy requires her sacrifice whether she wishes it or not but how would the lord crowned so be looked upon Buena analogía, ¿eh? Vamos a ver si alcanza a ver su cara. Está tapando la cara, ¿eh? Se ve como que tiene barba, tiene cabello ahí. Y attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabrini. Chosen, tarnished, and would-be lord, descend into the depths far below the red tree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling. And the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the lord of chaos. Burn the earth tree to the ground, and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Ah, que rudo, wey. Ahí donde fuimos con Heita, justamente también nos dijo que nos despojáramos de todo, que tomáramos audiencia con los tres dedos. Creo que es lo que tenemos que hacer. Si hacemos eso, banda, se salvará Melina, por lo que entiendo. No se sacrificará para quemar este... para prender la llama. Y nosotros podemos, pero va a llegar una era, pues como que del caos, por lo que entiendo. Chosen, tarnished, and would-be lord. Descend into the depths far, see Gordy. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Qué loco, banda. Bueno, pues esta es una parte de la misión de Shabriri. La verdad no me lo esperaba. Aquí, miren, acá tenemos un video de Trina. Entonces, banda, este, dice Shabriri, no sé si este loco, no sé si sea correcto lo que nos pide. No sé si eso cambia un final. Puede ser que cambie un final correcto o el... o donde nosotros, pues, avivamos todo, ¿sale? Pero me voy a salvar. A ver si sigue acá. Hablar con Melina. Puta, banda. Vale. Eso lo dejamos en otro video, banda. Estamos en las ruinas de Zamur. Déjanos muestro dónde. Aquí está Shabriri. Melina está, obviamente, en contra de todo esto. Y vamos a ver lo que nos dice en el próximo video. Sale, banda. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.